Estoy averiguando más sobre mi pasado. Lula, la respuesta está ante tus ojos. Solo tenés que abrirlo. Veo en tus ojos el reflejo de mi amor por ti. No me puedo creer. Esta es una de mis películas preferidas. Me parece que la perdí definitivamente. Lo mejor va a ser olvidarme de ella y... Bueno, a partir de ahora, Lina, forma parte de mi pasado. Bienvenidos a este tan esperado Open. Él, o la, que lo gané, va a lanzar su carrera como cantante y grabar su propio disco. La competencia va a ser feroz. Va a ser muy difícil clasificar. Lina tiene que hacer un paso muy difícil, sin ensayo y sin redes. ¿Se animará?